Ya dijo Tito, pero no con ese tipo Cautel, cautel y lo abierto Se apuñalan a hombres por tocar las bocinas De esta moto no habría sido lo que era si no es para Tio y Chuck o es para amigos Tito Ortiz ha hecho todo en su poder para tratar de encontrar Chumbagall yo no te mande si que iban revisa tus armas y dispositivos los aviones se están preparando para el estrigue vamos a darle otro juego yo voy a matar 3 a mi lo mas cabrón que me da risa es el tipo como le dice ah mira que me la que hace cabrón voy a hacer helicóptero con una carta sin mira y el cabrón le dice espero que tenga el tía mas mierda de tu vida no te huele visto soldado en el equipo a sacar eso para que haga eso cabrón tu tenias que ver yo estaba jugando Cold War y yo siempre, yo estaba en un juego multiplayer era privado y yo como si conoce a un dominicano que yo no le caigo nada bien no se porque carajo vengo yo y empezo a hablar mierda pues vine yo papi y lo mate como 30 veces desde ahi lo mataba a el, yo estaba buscandolo a el y cada vez que lo mataba mamame el bicho, mamame el bicho papi viene en una senca cabrón y me va a insultar muy bueno no te huele bicho cabrón y yo dije papi tu eres hijo mio y fraa le doy otra vez viste que eres hijo mio y se fue del juego y cada vez digo pues capaz que jode cabrón por eso quiero que este y el cabrón yo estaba jugando con Tattel te acuerdas Tattel estábamos jugando search and destroy contra un equipo boricua cabrón y le hicimos y estábamos perdiendo cabrón 5 a 1 y le hicimos el comeback picao, ellos estaban picao y yo mamame el bicho canto de cabrón y un cabronado inclusive cada vez que ganámonos un Warzone y Tattel yo era el único que yo habia hablado ingles y vienen todos bocones todos los bocones no y ahí aparecian todos los bocones y viene Tattel you know nigga you bitch nigga este cabrón tienes permiso para atacar a todos los objetivos cabrón me cago en la que iba a ver eres un cabrón me robaste mi cajita wey atento el equipo enemigo está rastrando duplicación caí ahí mismo la oreita yo dije puñeta que cabrón me cago en la O no me dejan ni coger de una pistola a bapi la la bebeti la bebeti la bebeti a bapi la bebeti la bebeti a bapi la bebeti la bebeti por que no te recompensa activo hagámoslo lo que pasa es que fue si tienes una y se encuentra el de la no 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 papi no no papi esa eh esa nena jajaja jajaja si sabes usarla y yo si sé usarla Mira que hay un sniper cadaquera. En Super, cabrón. Quedaban 109 personas y yo entré a Super, cabrón. Cabrón, yo en un puto día, en Cold War, yo subí de nivel toda esa pistola completa. Porque yo lo estaba usando. Papi, esto es lo mejor. La gente que salió yo la saqué. A mí literalmente me dieron tres tiros en la cabeza y me mataron. Y yo dije, cabrón, pues la voy a subir. Exacto. Peña especie de... cabrón. Yo puse guarda hardcore. Pero vi que estaban en akimbo. No, a mí no me gusta akimbo. Yo la pongo fast mag, un compensator. Baja re-extendida y cuero de serpiente. Para velocidad. Papi, ni Dios me para. Tras que recargo rápido... Tengo que ser bien preciso. Con esa pistola en hardcore. El poder de Jesús. Papi. Y si le hagan el la madre. Ya por lograo, ya por lograo. Ok, ok, pero hay que matar gente porque también hay gente. A ver, dentro, da por lograo, vamos a poder lograo. Toma. No, 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 no. Mira, 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 mira. No, 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 no. Mira como corre, meta lima al nada. Cabrón. Tienen unas líneas. El cabrón de Bad Bunny. Mmm... Que ahora dicen que el Bispelioso le gane a los álbumes de Bad Bunny. Y dicen que me van al bicho. Están empericados. El álbum del bastadote es... Como dos de semana arriba, cabrón, y tiene de vapones Cabrón, es que ya pasó el de vapones, ¿me entiendes? Pero es la única forma, esa cosa va a subir un poquito más porque está Ozuna Pero además de eso más nada Yo te puedo decir, cabrón, la de... Yo la escuché por Ozuna porque a mí no me gustaron él El de Eladio Carrion tiene más palos que ese El de Eladio, cabrón, Eladio, cabrón Sabes, yo le puse, cabrón, yo le puse a mi cuñado, a mi cuñado, a un amigo mío Este, yo dije, papi, tú estás, papi, tú no has escuchado Eladio Carrion Él lo que tiene son palos, papá Mira todo esto, mira todo esto de acá Mi canción favorita es de él LV, papi, están haciendo los que dos Se sufrí Hija de puta Hija de puta, hasta el original y el RIVI Están haciendo los RIVI con él ¿Dónde lo turmaste o qué, Iván? Está acá, está acá, está acá, está por acá Está por acá Está por acá ¿Qué, Iván? Está en posesión Es la punta de reunión Ahí, que no la hay, ¡ahí! ¡Vála aquí, vála aquí! ¡Ahí no lo Sex99 es la Run produz eu seria por ahí! ¿Donde? No sé, yo no sé, yo no sé. Pasamos por el lado de las tetas y de esa mierda de allá. Oh! Cabrón. Me jodió. Y me partió, cabrón. Alguien me aguanta, cabrón. Ah, Kenneth, ¿me puedes coger, Kenneth? Cabrón, son todos equipos, son todos equipos. Me cogió. Hay uno ahí. Cayvan, hay uno en tu posición. ¿Puedes coger, Kenneth? ¿Puedes coger, Kenneth? ¿Puedes coger? ¿Puedes coger? Kenneth, tienes uno cerca de donde está, este, Itate. Tienen uno donde está cerca de él. ¿Está bien? Dale más. No tengo bala. 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 No tengo pala. No tengo bala. No tengo bala. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Estamos esperando a donde se llegue! Ahora es el momento para entrar a la lucha ¡Qué limpio esto! ¡Esto mira a ver si se cae! ¡Qué limpio! ¡Por favor si es un poco que le dieron like! ¡Soldado! ¡Es un poco que le dieron like! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó el recreo! Es hora de visitar Warsaw Vamos, vamos. El equipo, gasa acercándose a tu posición. Te recomiendo moverte. Vale, tú. Fondamos, fondamos, fondamos. Donde sea. Sí, cabrón, vámonos. Vámonos, mira esto, tío. Sí, hostia. Vamos para el tren, para que nos deseen todo. Tacho, cayó un par de gente. Cambiando de posición. Mira, me tumbó. Y fue, tío. Me tumbó la pudiera. ¡Viva! ¡No te preocupes, lo lograrás! ¡Mierda, me disperan! ¡No te preocupes, lo lograrás! ¡Mierda, me disperan! No te preocupes, lo lograrás. ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Está bien, detengo! Tu compañero está en el volada. Si sobrevive... ¡Mierda, tira! ¡Mierda, tira! ¡Mierda, tira! ¡Mierda, tira! ¡Mierda, tira! Ah, que tengo a un jugador. Ahora estás en el gulag. Pelea para poder desplegar. ¡Mierda! ¡Mierda, tira! Hay una pelea a punto de empezar. Puedes practicar tu puntería mientras esperas. Provocar a tu enemigo es una forma efectiva de entrar en su cabeza. Pendeja, te la viviste, caballito, a dormir, a tu casa. Hombre, aquí hay una caja de plato, tiene que coger la caja de plato, papi. Desapareció la caja de plato, me cago en la madre. Pendeja, prepárate, eres el siguiente. Gana aquí y volverás al combate, pierde y tu lucha habrá terminado. Hora de ganarte tu libertad, soldado. Mejor de ahí tengo gente. Lo he disparado en cara. Lo he disparado en cara, es mejor que regreses a la base. Tu equipo puede recuperarte si tiene el efectivo. Esto cabrón, paleto, no me deja revivirte, que carajo le pasa a esto. No me ha dejado revivir a paleto, cabrón, ahora. Para allá. ¿Dónde caemos? A un contrato. ¿Dónde hay...? Pero cuál? A lo dentro de la zona. A lo dentro de zona. A lo dentro de zona. Busca un time supply. Se encuentras uno, lo tiras y... pues te jodas. Marcando el contrato de cadena. No, 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 no. Voy para allá. No, yo lo cojo, yo lo cojo. No, no, yo lo cojo. Tranquilo, tranquilo. Yo lo cojo. Yo lo cojo. Y tu ve a... tu busque el carro y... ...le para donde sea. La gente de nosotros, la gente de nosotros en la zona. No, no, no. Tomare la palanca. Tomare la palanca. Laoguita tiga, dua. Vamos, vamos. 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 Pada. Oh, ni por nada. No, ni por nada. Si acabaron fallando, no caminé Tengo atrás de mi equipo, dale, aprovecha, aprovecha que están ahí distraídos Aprovecha Aprovecha y revivíme Te camino si te puedes Yo al menos hice mi parte Mátalo, 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 termina, termina los papi que tienen servido ahí ¡Déjalo, mijo! ¡Estás de mancho! Viste, paleto, tranquilo Pa' su casa, señorito, guste ese carré Tomaré la palanca No hay gente ahí Ahí había uno más No hay otro equipo, había uno más No hay otro equipo No hay otro equipo, había uno más No hay gente ahí No hay gente ahí Mira, aquí hay uno más Hay uno más allá de esto Mira, 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 uno más allá de esto Mira, mira, uno más allá de esto Ahí hay uno ahí que hay uno más allá de esto No hay uno más allá de esto Y ahí hay un carro ahí Vamos al lado No hay gente 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 Compañero listo para reenestregarse Eja el tipo me dijo, iiia Cogí la lupa, cogí la lupa para que caiga ya queima Localizamos una caja, no siento la caja, asegura de la posición Gracias G, uno está en los chavos mío Ya, ya, ya se Cuando cojas ese ahí, si Objetivo actualizado, a la segunda ubicación Entrega la urgencia radiada y camino Tiene que se lo reviva Papi dice que vaya y lo hagas tú Un punto de reunión a la granja Estación de servicio es confirmada No, no está un poco, ni fue tampoco Tiene Ok, vamos Contrato actualizado, nuevo objetivo identificado Un momento, si tú estás muerto Eso es rápido ¿Qué? Yo no sé, mira que tiene inquieto Quien está mandando a buscar, hagan un buen la boca Tío Carlos Tío Carlos Tío Carlos Tío Carlos Voy para allá, voy para allá reviste Dale, dale, dale Dale Cuidado están pariendo en azul No hay igual Necesito placa, placa Voy a comprar 5 para mí, porque si no 2 tablas cajas de suministros encontradas, gran trabajo Lo puedo comprar Da, da para el logro, da para el logro Logro y caja de placa Ay, 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 que no puedo abrir el stand Ahora, a dos La pagos, de pagos Carquemos a dos Gas acerca dos Joder esto puede ver eso por carajos Trata de recompensa marcada Llegale al armamento aliada en camino Ya hay que Un plato, comprar unos platos y ya Identificación positiva del objetivo de la descompensa Nuestro equipo de este ira Toma, toma este paleto para que te compres platos Ah, placa Dame a subir, dame a subir cogerlo Porque... Mira el bounty Mira el bounty, mira el bounty Mira un carro, mira un carro Se llevaron el carro, cabrón Se llevaron el carro No, no, lleva el de... Estaba guiando el de ahorita, no Ah, no, está eterno Mira y paro Y me fui para el carajo, me cago en la madre, me pario Un pendejo me quedo en eso, madre Un enemigo te está arrastrando, ten cuidado Sigueo, sigueo, sigueo para allá No importa No importa No importa Quieren yo AV me dicen, yo tengo uno Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino No, no, no.. No, no, no No. No, no, no Pero ahí hay que dar placa ahí Si la cogí, la tengo buena Ah, bien dale ya Mira a lo otro, lo mataron, ¿verdad el tipo? este fue por aca el objetivo de la recompensa cayo bien hecho cayo son los dos cayo uno ahi movimientos el otro mirado por aca movimiento objetivo mira el otro ahi un dado enemigo acercándose otro que cayo bueno esta esta down yo tomo uno alla paredes tu me vengo por ahi cayo 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 tengo hay mas 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 Se lo tiraron, se lo tiraron a la zona Se lo tiraron, se lo tiraron a la zona Ahí mismo, ahí mismo Le di, le di, le di Lo tengo, le di Atrás de mí, atrás de mí Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí ¿Quién tiene caja de bala? ¿Quién necesita caja de bala? ¿Dónde, dónde? Reconocimiento aliado en línea UAP Dieron a este, dieron a este Vamos para allá, vamos para allá Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Ya vi uno, ya vi uno Tírate, 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 tírate Si te puedes a 5, mejor Hay dos más No me puedo tirar, no me puedo tirar Atención Algo 25 Regresamos a la base para reabastecerlos Ok, vamos Ah, mira Dale, dale Dale, yo cubro Mala mierda, en verdad Está bien, dale Vale, pero fue que yo maturé uno Pero no pude hacernos Tienes placas suficientes, mueca Estás corto, dime Si Dame, es que hay mueca Dame el chavo Calma, estarás bien Vale, mira Bájate, bájate Alguien que me toque Eso te devolverá al juego Gracias, ahora me pongo a ver y cubrirme Gracias Eh, están ahí por el medio Están ahí por el medio Están ahí por el medio Que vivian Tu crees que puedas revivir a Tate Ah, ya no vi Que vivian Que vivian, que vivian Caja jajajajajajajajajajajajajajaja Bye, Tatate Bájaja Ujajajajajajajajajajajaja czarajajajajajajajajajajaja Esos Están dispararon De la armacena Tr Cajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ese cabrón dio la vuelta, no lo vi mano, mala mía que iban, mala mía en verdad, vamos al lado. Tenemos que estar juntos con el tiempo. No, estábamos ahí, el que tu dijiste que te estaba disparando, había otro en el almacén, al otro lado. Si, pero es que tu también te... No, a ver, pero otro me acerco. Aún no tiene que estar pendiente de los que están más cerca, y ya. Si hay un sniper se hace... Ah, no, sí, pero fue que yo no vi al que le disparó a Kayvon. Ese fue el punto, yo lo que dio la vuelta y viro. Sí, claro. Y después dio la vuelta, roto. Exacto, eso fue lo... Y el que te disparó a ti, estaba en la puta. Dio una jota cabrona, fue lo que dio el tipo. Y para colmo que Kayvon lo que hizo fue apuntarle, el tipo ya lo tenía y dirá. Estaba sin placa cabrona, yo me puse dos. Si yo iba a tener una partida bien partida. Y me quedé sin bala encima de eso cabrona. Ahora lo que pasa es ya. Eso otra vez, cabrona. Oye, tengo que hacer el arma de gregorio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a traer el calor como corresponde, pronto nos desplegaremos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vámonos, cuidado. Atención, gas acercándose. Vea la zona segura. Wow, el lado está ahí. Ahí es el cabrón, entonces no vaya. Marca tú entonces, mira, aquí es aquí, allá. Vamos a marcar un carajo. Vamos a ver, bicho. Hay gente, 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 gente. Ah, yo creo que hay que ir haciendo dos de la guagua. Soldado enemigo hacia aquí a todo. Elimina a todos los objetivos de la zona. Vamos, el tal que está haciendo. Hay dos en la casa. No, 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 no. Tu compañero está en el gulal. Ah, pero, bueno, mate uno, pero... Ya, pues eso es un guste, brother. Ahora estás en el gulal. Pelea para poder redesplegarte. Hora de pelear con ganas. Puedes molestar a estos bastardos mientras se espejo. Sulta a los ojos. Una piedra bien lanzada. Ah, vengo yo. Hay una pelea a punto de empezar. Prepárate, eres el siguiente. A tu compañero le dieron una paliza de aquellas. Lo enviaremos a casa. Mata a jugar, mijo. Escucha, soldado. Gana aquí y volverás al combate. Pero si pierdes, será tu fin. Mira, hay uno cayendo. Mira, hay uno cayendo. Mira, hay uno cayendo. Mira, hay uno cayendo. Objetivo actualizado, a la siguiente ubicación. Mira, hay uno cayendo. Hay uno cayendo. Cáotel. Tienes alguien cerca. Cáotel. Qué mal. Ah, falta uno, falta uno, falta uno, falta uno Gracias, me lo dije ¿Se mataron? No hubo el nuevo ¿Se mataron? No mataban a nadie ¿Qué? Ahora mataron a un mundo Ya tengo para revivir a... A revivirlo Ya, vamos, vamos Tranquila Atentos, marcaron a su compañero como el mal buscado Protéjanlo Estamos re bien Sí, así se ha marchado Y salgo bien ahí, quiero ganar uno, por favor Nuestro equipo está en la zona segura Tengo yo a IV, te lo tiro No, no, no lo tires, sálvalo Hasta que no nos tiren, no lo tire No, no, espera que es exacto O cuando compremos el logro, que podamos movernos Y revivieron a uno por allá Ahora treparse y velar todas las esquinas del culo del mundo este Todo aquí ¿Entiendes? Con las entoradas Ahí hay una pa' que echar algo Ahí va En el techo, ¿verdad? Escucharla, bravo Es que no lo tiraron No, ahí va No, 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 no ¡Tienes una pistola! ¡Tienes una pistola! No, 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 no No, 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 no No, no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Son primos míos, son primos míos. Son familia por todo el día. Lo que da risa es, tú sabes que Iván, tú no tienes gente como que los tíos tuyos dicen que ah, por tu culpa ellos aprendieron a fumar y eso. Y mira eso al final, así fue con el hermano mío, mira el final. Ellos terminaron presos por kayaking. Y no fue uno, fueron tres. Los tres son familia, los tres eran primos. Este no, los dos, el negrito y el barbú es primo mío, el otro vivía al frente de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo. Es familia prácticamente. Sí, era un pana, era un pana. Lo que da risa, no, lo que me da pena es que son tres kayaking, no es uno y son 25 por cada uno. Más posesión de arma, peor todavía. ¿Y te da pena eso? Me da pena, me da pena la familia. No, 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 me da pena la familia porque no aprenden, no escuchan. Se hacen los santos, como que los ellos son santos, ellos no son santos nada. Y yo se los dije a mi, a mi, a mi, al tía, tía, no tienes excusa. No hay excusa. ¿Qué hicieron? Vamos a ver. A ver, bicho, exacto. A lo mejor que hacen. A ver, bicho. No lo veo, pero tengo una medilla ahí bien bellaca, pero se lo va a partir. Un headshot, papi. Yo vi los cuatro, los cuatro la echaron para atrás. Se dan que no hay break, se dan para acá. Ah, sí, ya, ya. Necesito, necesito placa. Placa, toma, 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 yo te doy todo eso. ¿Te acaba esto? Déjame subir, déjame subir, déjame subir, déjame subir, déjame subir. Yo soy buena gente. Cuando me acabe esto, papi, ahí tienes dos muecas, papi, que bueno soy papi. Soy la bestia, tú sabes. Ay, diablo, papi, ahí hay un escladrón de sniper ahí, papá. Cabrón, papi, no, somos perrosos, nos están sacando fotos, todo lo que va. Hey, flashito, cabrón. La cuestión es que no tenemos pistolas tampoco para decir que esos cabrones. Yo tengo la metrallera y por lo que es, cabrón. Mira, tenemos uno cerca. Mira, mira, ese, ese está pegando, era ese, fue también. Ese huele hecho ya está partido. Ahí está. Ah, buena mía, buena mía, buena mía, buena mía, buena mía, pero... No, mira que leche. Mira donde cae el logro. No, 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 no. Mira, mira, aquí hay otro. No, 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 no. Ahí hay dos. Ahí hay dos. Ahí hay otro gato de ahí. No pego, eh, chato de ahí. Estrega de armamento aliado en camino. Vosita en el techo. No, 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 no. Ah, a ver, a ver. No, 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 no. Voy con la laquicardia, papi. Cabrón, todo el mundo está naipiendo en la cabrón a montaña. Sí, cabrón. Fíjate, yo necesito balas de AR. Yo también. Yo lo que tengo son 24. Yo 76 y es mucho. Espera, déjala, que le monta un tipo de balas. El 8 no le escucha, ¿están subiendo? Estaba solo. Estaba bien, wey. Estoy esperando porque por aquí hay escaleras para subir por aquí y por aquí. Más equipos tácticos por aquí. Negativo, negativo. ¿Has visto lo que estoy usando? No. La prueben. ¿Qué está viendo? ¿Has visto lo que han estado usando? Sí, claro. Lo único que lo hicieron fue un poquito de... ¡Precisión! ¡Cúbrete! No, clúster, tranquilo. Un poquito de avanzada, mira. Cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás. No, eso que quieren puchar, dale. Yo estoy bien fresco. Yo tengo que coger ese laburado. Escucho gente en movimiento. Tan rata, cabrón. Mira esto, cabrón. Hay un vehículo aquí. ¡Movimiento! Para, 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 para. Para, para, para. Para, para, para. Marcando puntos de reunión. Dele, dele. Dele. Hay gente, papi. Hay gente, papi. Hay gente adentro. Hay gente, papi. Hay gente adentro. T culpa, t schumba, t schumba. T culpa, t schumba. Que estás rastreando. Diga, que estás rastreando. Quién te está maliendo ahí, hombre. Quién te está maliendo ahí, hombre. ¡Agado! Me pato con la puta. Cente que estoy en su mano. Que hue**a. Te lo dije que habían dos atrás. Estaban pendientes. Ven atrás, ven atrás, ven atrás. En las escaleras hay dos. No, yo sé, pero están tirando de atrás también. Ahí. Los tiros van afuera. ¡Todo esto no! ¡Todo esto no! ¡Todo esto no! ¡Cuidado atrás! ¡Hay un sniper! Hay uno en el techo. En el techo. Bueno, yo escuché la mierda de esa del techo, el cincito ese. Mira aquí, Iván. ¿Hay cosas abajo, papi? Hay muchas cosas abajo. Cuida aquí, me están snipeando, no sé ni a dónde. Me lo han matado. No, no, está bien. Ahí viene. ¡Vamos! ¡Lle dio a puño! ¡Lle dio a puño! ¡Mataron a buen capullo, cabrón! Vete pa'l carajo en el techo. ¡No, jodas! ¡Tater la cantó! Había uno atrás, ¿verdad? Es que yo dije que había uno atrás. Sí, pero cabrones, si se los dije. Suban arriba, te quedas hasta abajo, paleto.